De regreso ya aquí en Mañana en Directo. Claro, y le contamos que a partir del 1 de julio, ponga atención, porque comienza a regir una nueva tasa de mortalidad, que es un dato sumamente relevante para establecer la pensión que reciben miles, millones de chilenos. Claro, si bien la esperanza de vida de los chilenos creció, los efectos de este índice afectan lo que tú ya decías, las pensiones de las personas que decidan jubilar. Vamos a profundizar en el tema, saludamos a Jacinta Molina desde nuestra unidad móvil, Jassi. Hola Jassi, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes Macarena Sebastián? En un 2% van a disminuir las pensiones a contar del próximo 1 de julio, luego de este cálculo que hace también la superintendencia de pensiones y al que se llega debido a que los chilenos estamos viviendo más, han aumentado las expectativas de vida y por eso también han aumentado los tiempos en los cuales tiene que rendir todo este ahorro de las pensiones. Y yo estoy precisamente con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, me acompaña a esta hora de la mañana. Superintendente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá mañana en directo. Primero explíquenos cómo funciona este cálculo al que se llega y que finalmente es el que determina que disminuyan las pensiones ya a contar del próximo mes. Muy buenos días. Efectivamente a contar del 1 de julio de este año entran en vigencia las nuevas tablas de mortalidad que se utilizan para calcular las pensiones de las personas que se van a jubilar a contar del próximo mes. Primero hay que señalar que no se ven afectadas las pensiones que ya se están pagando hoy día. Hoy día se pagan 2.500.000 pensiones, que incluyen las administradoras de fondos de pensiones, compañía de seguros de vida, sistema de reparto y pensiones básicas solidarias. Ninguna de esas pensiones se va a ver afectada. Solamente afecta a las pensiones que se cursan a partir del 1 de julio. ¿Por qué las afecta? Porque los nuevos cálculos nos muestran que los chilenos y chilenas estamos viviendo más, en promedio un año más que lo que vivíamos con las tablas antiguas. Entonces el ahorro acumulado por las personas se tiene que distribuir en más tiempo y eso implica que merma un 2% aproximadamente el monto de la pensión, lo cual por supuesto nos impone desafíos importantes para las políticas públicas para tratar de que las pensiones a futuro no bajen, sino que aumenten. Ahora, Superintendente, esto ha causado bastante crítica en algunos sectores, también entre los pensionados. De hecho, hubo una señora de 80 años que se encadenó en Concepción, precisamente en rechazo a esta medida. ¿Cómo se les responde también a ellos? Porque en nuestro país las pensiones tampoco son buenas, no es una cantidad amplia de dinero. Usted tiene razón, las pensiones en Chile deben aumentar. Yo, poniéndome en el lugar de las personas, las entiendo perfectamente. Creo que tenemos un enorme desafío acá. Lo que necesitamos hacer es aumentar el monto del ahorro para las pensiones y para eso va a haber que pensar en medidas de fondo, subir las tasas de cotización, probablemente elevar las edades de jubilación si que corresponde, buscar mejores inversiones para que los fondos renten más, reducir la evasión provisional. Pero en definitiva, hay que tomar medidas. Para eso se ha formado un comité de ministros que la Presidenta de la República ha constituido, está estudiando medidas, y sin duda alguna es un gran tema para el futuro de nuestro país, debemos mejorar nuestras pensiones. También puede ser muy importante fortalecer el pilar solidario, que cubre al 60% más vulnerable de la población. Y aprovecho a hacer una aclaración también. Las pensiones futuras, a contar del 1 de julio, que cubren al 60% más vulnerable de la población, o sea, pilar solidario, pensiones básicas solidarias, no se verán afectadas por este cambio. No los incluye a ellos. Y si son desafíos pendientes que tiene el Estado, ¿por qué se le endosa eso a los pensionados? ¿Por qué son ellos los que finalmente reciben unas bajas pensiones y no responde el Estado, por ejemplo, con estas alternativas? El fenómeno de las pensiones es un fenómeno que no solamente afecta a Chile, es un tema que preocupa a nivel mundial, a todas las economías, países desarrollados, en desarrollo. Es un fenómeno que está impactado, por un lado, por el aumento de las expectativas de vida. Las personas en el mundo están viviendo más, los sistemas de salud son mejores, la alimentación ha mejorado, y eso implica mayores expectativas de vida. Por otra parte, las inversiones rentan menos. Y eso también implica que los ahorros se acumulen en menor medida que antes, digamos. Todo eso ha impactado fuertemente, y todos los sistemas de pensiones del mundo hoy día están buscando soluciones y alternativas para este cambio demográfico enorme que ha ocurrido en todas partes. Y efectivamente, el Estado tiene una responsabilidad ahí. De una forma que se ha abordado acá es a través del pilar solidario. El 2008 se creó un pilar solidario que otorga pensiones a la población más vulnerable. Esa fue una respuesta que ha resultado bastante exitosa y que no se va a ver afectado en nada por este cambio de tablas de mortalidad. Incluso hay bastantes propuestas de distintos sectores que apuntan a fortalecer ese pilar solidario. Es una decisión que el Comité de Ministros tomará y la Presidenta en su momento tomará las decisiones que correspondan, pero lo importante es que se están haciendo esfuerzos para que esto sea mitigado. Superintendente, y en ese sentido, ¿no es contradictorio? Entonces, si hay que mejorar las pensiones, si hay que buscar alternativas, bajar ese monto en estos instantes. Lo que pasa es que en esto no se puede hacer magia. Si las personas viven más tiempo, necesariamente van a tener que distribuir su ahorro durante más años. Y eso lleva inequívocamente a un ajuste en las pensiones. Ahora lo que hay que hacer es buscar medidas para que a futuro esas pensiones suban y no bajen. ¿Qué escala de mortalidad es la que se está utilizando? Porque, por ejemplo, hay parlamentarios de la democracia cristiana que han pedido utilizar la del INE, que habla de una expectativa de edad menor para precisamente no rebajar el monto de las pensiones. Es una excelente pregunta esa. El INE efectivamente tiene una tabla de mortalidad que es distinta porque es una tabla de mortalidad poblacional. Cubre a toda la población de Chile y la tabla de mortalidad que se utiliza en el sistema de pensiones cubre a los pensionados, que es una subpoblación. Generalmente, y esto no solamente es en Chile, en todo el mundo, los sistemas de pensiones tienen tablas que cubren solo a los pensionados, que son distintas a la población en general. La tabla de los pensionados en los distintos países tiene más expectativas de vida que la de la población, porque la gente que está en los sistemas de pensiones generalmente tiene más acceso a sistemas de salud, pertenece a un sector de la población generalmente con mayor acceso a mayores recursos y a otros sistemas de salud tal vez mejores, y vive más. Eso no solamente pasa en Chile. La del INE, como cubre a toda la población, efectivamente tiene menos expectativas de vida y también calcula la edad de vida al nacer. Entonces, ¿qué es distinto? La edad de vida al nacer implica que cubre también a las personas que fallecen, a los bebés que fallecen al nacer. En cambio, la tabla de expectativas de vida de los sistemas de pensiones cubre a las personas que ya están en las edades en que están empezando a jubilar, de los 20 a 25 años hacia arriba. Por lo tanto, son distintas las expectativas de vida que cubren ambas tablas. Ahora, sería incorrecto aplicar una tabla de expectativas de vida del INE al sistema de pensiones, porque lo que haría es que los recursos se agoten antes y las personas en algún momento se quedarían sin saldo para financiar pensiones. Entonces, sería erróneo utilizar una tabla de ese tipo. ¿Y sobre esta medida no hay vuelta atrás? ¿Se va a implementar igual? ¿Y no hay forma quizás a futuro de modificar y volver a los montos anteriores? Lo que tenemos que hacer hoy día es buscar qué alternativas tenemos para subir las pensiones a futuro. Y en eso se está trabajando. Hay un comité de ministros estudiando distintas alternativas, distintas medidas justamente para eso. También se acaba de mandar un proyecto de ley al Congreso que da nuevas alternativas de inversión al fondo de pensiones. Lo que se pretende ahí es obtener mayores rentabilidades y por esa vía mejores pensiones. Un punto más de rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones impacta entre un 20 y un 25% en el monto de la pensión. Por lo tanto, sí se están tomando medidas. Superintendente, otro tema también que ha estado en el debate es la edad de jubilación. El presidente de las AFP, Rodrigo Pérez Maquina, en un momento lo planteó con una frase que generó bastante polémica, que en el caso de las mujeres estaba saliendo caro. El acto de galantería decía que se jubilaran a los 60 años. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre este tema? Ese es un tema que yo creo que tiene componentes más allá que los meramente estadísticos. Hoy día una mujer a los 60 años que la edad legal de jubilación tiene una expectativa de vida de 30 años. Un hombre a los 65 que su edad legal de jubilación tiene una expectativa de vida de 20 años. Las mujeres tienen que ahorrar para cubrir un mayor tiempo de edad pasiva. Por lo tanto, claro que están impactadas sus pensiones. Ahora, ¿es necesario aumentar su edad de jubilación? Es un tema que la sociedad tiene que debatir. No es tan claro. Las mujeres en Chile tienen un doble rol. Trabajan, pero también están en sus casas. Por lo tanto, se ven afectadas fuertemente por este doble rol que tienen, que muchas veces los hombres no lo tienen. Por lo tanto, no es tan fácil como decir aumentemos la edad de jubilación de las mujeres. Porque matemáticamente cuadra, ¿cierto? Pero esto es un asunto que va más allá de lo meramente matemático y estadístico. Hay que debatirlo. No debemos negarnos a debatir ninguna opción, pero creo que para las mujeres hay que tomar medidas adicionales para fortalecer su rol en el sistema de pensiones. No solamente pensar en aumentar la edad, que es una opción que se debatirá como tantas otras. Superintendente, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí estaba entonces la explicación también que nos entregaban desde la Superintendencia de Pensiones a esta modificación que va a comenzar a regir ya en el próximo mes para aquellas personas que se vayan a jubilar a contar el próximo 1 de julio y que vayan a ver disminuidas sus pensiones en un 2% en promedio. Lo explicaba el Superintendente Macías. Eso sí, no rige ya para aquellos que ya están pensionados. Macarena, Sebastián. Bien, pues muchísimas gracias, Jasi, por esta oportuna entrevista también. Buen día. Nos vemos, Jasi. Nos vemos. Buenos días. Gracias. Gracias.